Sale a la luz más información relativa a Raúl Morodo, el ex embajador de Zapatero en Venezuela y su corrupción con Hugo Chávez. Y en esta ocasión está complicándole las cosas, no sólo a Morodo sino a su esposa. Así que si deseas tener más información referente a esto quédate conmigo hasta el final y te explicaré todo lo que está pasando alrededor. No sin antes pedirte que te suscribas al canal, le des clic a la campanita y seleccione la opción Todas. Hola mi gente bella, mi gente hermosa, mi gente linda. Bienvenidos otra vez a este subcanal de Filósofo777 y vamos a hablar, como les acabo de anunciar, sobre las nuevas investigaciones que apuntan sobre la defraudación fiscal a través de ocultamiento de ingresos irregulares entre Chávez y Morodo, señoras y señores. La situación judicial de la familia de Raúl Morodo, ex embajador de España en Venezuela en tiempos de Rodríguez Zapatero y de Chávez se complican aún más. Ahora el juez que lleva la causa ordenó ampliar la investigación hacia las finanzas de Cristina Cañeque, quien es la esposa del diplomático. Antes, ya su hijo había quedado implicado en una trama de presunto cobro de sobornos y lavado de dinero por negocios hechos con la joya de la corona venezolana, la estatal petrolera PDVSA. Ahora el juez instructor actúa a pedido de la Fiscalía Anticorrupción, que considera necesario indagar sobre los fondos de la esposa del diplomático. Los investigadores han constatado que existe una serie de ingresos en sus cuentas que no corresponden con lo declarado, señoras y señores. La actuación del juzgado ocurre después de incorporar a la causa un informe que hizo Hacienda, en el que se indagó el patrimonio de la sociedad MS Trading España SL. Esta empresa era administrada por la señora Cañeque. Las sospechas de las autoridades apuntan a que esa firma estuvo relacionada con los fondos ilegales que había recibido el clan desde Venezuela. La causa, que ya está en su fase final, busca esclarecer si los morodos recibieron al menos 4.5 millones de euros en comisiones irregulares de PDVSA. La Agencia Tributaria Española analizó la sociedad entre los ejercicios fiscales del 2014 y 2017. De ese estudio se determinó que Cañeque, la esposa de Raúl Morodo, habría cometido delito fiscal, en tanto figuran ingresos que no ha declarado ante Hacienda. La hipótesis sostiene que MS Trading España habría sido un vehículo de evasión fiscal. El informe de Hacienda recogía que la sociedad MS Trading España, dedicada a la tenencia de inmuebles, se nutrió de importantes fondos durante estos años a través de varias vías. La principal ruta de esos ingresos, las ampliaciones de capital con primas de asunción millonarias, así lo informaron varios portales digitales. Habían aparecido allí algunos alquileres ficticios o ingresos injustificados. Del mismo modo, la investigación arrojó ingresos no justificados a través de alquileres simulados entre las firmas a equitas abogados, Furnival Barristers y Morodo Abogado. Se trata de sociedades que ya están bajo la lupa de las investigaciones, ya que consideran que el hijo del que fuera embajador de Venezuela, las habría utilizado para canalizar las presuntas comisiones irregulares. La empresa MS Trading España resulta que actúa como arrendadora de inmuebles que no figuran en su contabilidad, ni constan a su nombre, plasmó el perito en dicho informe. Próximamente, a pedido de la Policía Anticorrupción Española, una veintena de documentos aportados por Andorra formarán parte de la causa. Provienen de otro procedimiento penal de la Audiencia Nacional que guardan relación directa con los supuestos cobros de fondos de PDVSA por parte de Morodo. El medio El Confidencial reportó inicialmente el hallazgo. El nuevo material es información remitida por Suiza, la evidencia encontrada en el domicilio de Carlos Prada. Este último, un empresario también imputado en este procedimiento por estar detrás de la famosa consultora Alcander, uno de los instrumentos que habría utilizado el clan Morodo para desviar dichos fondos. La cosa se le está poniendo fea a la esposa de Raúl Morodo, señoras y señores. ¿Por qué? Porque todo esto que aparece registrado en el informe muestra las simulaciones, las cosas incorrectas. Esta información de Carlos Prada también es bastante significativa porque la UDEF, que es el órgano que está revisando, explica que han analizado nuevos documentos y esos nuevos documentos apuntan directamente a Huelka Holding Limited, otra empresa. Según sostienen esta firma, ya está bajo el foco de las autoridades andorranas en el marco de un procedimiento penal abierto por el delito de blanqueo de capitales, como sociedad pagadora de grandes sumas al ex viceministro de energía venezolano Nervis Villalobos, por sus actividades en una operativa sospechosa con la petrolera estatal venezolana pedevesa. O sea, noten hasta dónde llegan los tentáculos. Chávez, Morodo, el hijo, la esposa, el empresario Este Prada y finalmente el dinero también llegó a los manos del Nervis Villalobos, quien ya está acusado por el lavado de dinero. Todo el mundo se armó con la idea de acabar con la empresa petrolera, sacarle real a la joya de la corona. Así como hizo Rafael Ramírez, como ha hecho muchos otros boliburgueses de los que ya les he hablado y de los que les voy a seguir hablando, porque el proceso de investigación continúa. Más adelante, el día de hoy les voy a traer información de otro boliburgues que ha metido su mano en PDVSA y que obviamente pues han sacado real que nos pertenece a los venezolanos, que han permitido ayudar a destruir nuestra industria para dejarnos prácticamente en la miseria, en la calle. Cuando usted está haciendo colas para hacer gasolina, para echar, para llenar su vehículo, recuerde, esto fue gracias al comandante eterno, dicen algunos. Yo lo llamo el zambo de sabaneta, hoy en la sexta paila, gracias a Dios. Bueno, así está la cosa, señoras y señores. Raúl Morodo no se escapará de la justicia y yo creo que pronto lo vamos a ver vestidito de naranja, no sabemos. Sí, señoras y señores, él, su esposa, su hijo y todos los que le metieron mano a esta, a nuestra empresa venezolana PDVSA, deben pagar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Dime qué piensas en la caja de comentarios y como siempre un dedito arriba. Un abrazo rompe costillas, se te quiere mucho. Bendiciones para todas y todos.